Buenas noches, mi nombre es Marta, yo soy una persona enferma de alcoholismo. Me ha dado como temor venir a hablar eso, pero Dios me ha dado la fortaleza para demostrarme y demostrar que Él es el único que puede salvarme. La última recaída que tuve fue muy dura, estuve con psiquiatra y todo, y pues pensé que iba a salir adelante, no fui capaz, tuve una recaída, duré casi un mes enferma tomando y como yo no comía, yo ya no podía levantarme de la cama. Alguien me invitó a hacer seminario y desde eso estoy parada y sé que el Señor me va a sanar.